Serías que decirle que siempre sería para mí Es por ahí que a ti te gusta hablar mucho con él Cuando hablas de la vida, cuando hablas del amor Es cierto que algo ocultas tú, que no quieres hablar Que si me dices la verdad, tú me vas a matar Quiero que comprendas que aunque no me quieras siempre te amaré Aunque ibas solo llorando por todo y aunque por ti Yo quería ir a ti